Así es amigos, what are you guys? Bienvenidos a toda la fanaticada de Leo Ruizzi. Era la primera vez que hacemos una reacción de Leo Ruizzi, así que vamos a darle play. ¿Qué fue eso? O sea, dije, va a empezar medio raro, pero o sea, Leo Ruizzi, wow, nunca lo, honestamente no lo conocía, no lo conocía gente. Discúlpeme, se ve que tiene canciones increíbles. Aparte su estilo, creo que es muy parecido al lagarto de The Doors. No sé por qué al rey lagarto se parece bastantísimo, es como si hubiera reencarnado. ¿Qué opinan? Quiero que si la gente que es fan de Leo Ruizzi me comente cosas de él, características, ya sé que lo puedo googlear y todo el rollo, pero se ve que Leo Ruizzi tiene un estilo muy vintage, muy acá como chill, como fresco, como distinto. Esto no lo noto como ni reggaetón, como pop. Es algo que bueno, todavía no se ha sobreexplotado su género, pero específicamente tiene un estilo único. Me recuerda mucho a un amigo que se llama Boons por la manera en cómo se viste el cabello, las cadenillas, los aretes, se ve increíble, increíble. Así que tiene un outfit súper perro en esto, aparte de las ideas súper locas, se ve que tiene unas transiciones espeluznantes y a la vez fascinantes, tristes, diferentes facetas que bueno, las representa en el videoclip. Así que si te ha gustado mi reacción, te invito a que dejes un like, suscríbete, comenta, activa la campana, notificaciones, síguenos en las redes sociales de estos cinco puntos y bueno, los miro para la próxima, la siguiente reacción y se activan la campana. Adiós, bye bye amigos, bendiciones, suscríbanse.